Bueno, definitivamente cuando las personas dicen esto, habría que ver desde qué punto de vista lo dicen. Recuerde que antes generalmente los carros diésel eran bastante grandes, entonces para andar en ciudad era complicado, pero hay que recordar que ahora los fabricantes han obviamente metido en el mercado lo que es un montón de vehículos diésel siempre, pero bastante compactos, con motores bastante pequeños. Entonces si lo miramos desde el punto de vista de economía, también siempre han sido más económicos, pero con un motor de los que antes se utilizaba, a los que ahora se utilizan, tal vez hay motores 1500, 1200, 1600, 1800, que son motores bastante pequeños. Si estamos hablando de lo que es la parte de contaminación, pues ahora definitivamente los carros diésel traen su sistema de EGR, traen su sistema de sensores de oxígeno, traen su sistema de catalizador, o sea que no tienen nada que envidiarle a un carro gasolina. O sea, en pocas palabras, esto va a depender del punto de vista que la persona que lo dice ¿a qué se está refiriendo con eso? Pero honestamente no hay diferencia entre un gasolina o un diésel, a excepción que sean las dimensiones o el tipo de motor que ande, porque antes se utilizaban carros grandes porque se utilizaban para recorridos bastante largos, pero tal vez a eso se refiere el cliente. Pero ahora honestamente hay opciones para todo lo justo, si lo quiere pequeño, si lo quiere grande, eso va a depender obviamente de las necesidades del cliente. Pero no es una ley de que los carros diésel no funcionan en la ciudad, de lo contrario pues obviamente no hubieran carros diésel pequeños en el mercado.